¡Estás a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer! ¡Y se dejó nuestra música! ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar? Para sacarte perlita hermosa que yo en tus brazos quisiera estar Hay quien pudiera besar tus labios si son de azúcar o son de miel Porque en mi mente llevo grabada la imagen bella de esa mujer Tú me juraste un dichoso día que me amarías a mí nomás Que me amarías sinceramente sin separarnos nunca jamás Música Tú me juraste un dichoso día y de testigo pusiste a Dios Que me amarías siempre juntitos sin separarnos nunca los dos Aquí te dejo estas tres canciones pa' que las cantes yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita que son recuerdos que yo te doy Música Música